¡Felices fiestas, chicos y chicas! Soy Kaiser y bueno, esperemos que la estén pasando muy bien y que de paso por ahí que nos cuenten qué cosas les han regalado, ¿no? Y bueno, en cuanto a nosotros, tuvimos un día especial. Hicimos hoy día un intercambio de regalos entre Kashimaru, Rofgar, Ditu, Rizzo y yo. ¡Ah, shies! Entre los cinco sorteamos a ver quién le regalaba a quién. La cosa fue así. Kaiser le regaló a Ditu, Ditu a mí, yo le regalé a Rizzo y Rizzo a Kaiser. Bueno, y en cuanto a Kashimaru, sufrió un pequeño accidente. Y murió. ¡Ah, mentira, mentira! No ha muerto. Estaba en la playa y bueno, no lo hemos podido incorporar en nuestro intercambio de regalos, así que hemos traído un cadáver y vamos a hacer como que este cadáver es Kashimaru. Bueno, vamos al intercambio. El primer regalo fue para Rofgar y fue de parte de Ditu. Fue un pequeño helicóptero de juguete, bueno, el cual fue un éxito, la verdad. Causó un montón de envidia, incluso yo lo quería. Luego Rofgar le dio un regalo a Rizzo, que tuvo un pequeño percance en el intercambio de regalos y bueno, debido a eso, ustedes saben, tuvimos que mandárselo a su casa directamente. Pero bueno, parece que tuvo un problemita de fábrica ahí. Rizzo le dio el regalo a Kaiser. Fue una laptop un poquito antigua, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Para algo le debe haber servido, ¿no? Kaiser le regaló a Ditu un carrito de juguete. Bueno, no tan carrito. Al final del día todos nos quedamos contentos con los regalos, la verdad. Tanto así que hasta nos pusimos a bailar un poco de breakdance ahí al frente de todos, haciéndole el baile en las tortugas ninjas de Go Ninja, Go Ninja, Go! Y bueno, con respecto a ese cadáver. Bueno, de ahí, luego. Bueno, de ahí, luego. Me ha llegado otra vez. Todo. Acá hay así. Bueno, le... Luego le tocó a Rizzo. Y él... Me descoordiné totalmente, bueno. Ya, era otra vez, bueno. Uno, dos, tres. En cuanto a Rizzo, le dio el... Grupo. Y bueno, acá empieza lo bueno. Bueno, no empieza lo bueno aún, pero ya van a ver. Acá pasa algo. Ve acá. Y el tiempo de recarga es de 2.76 segundos. Y. Y. Gracias.